y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo del canal hoy les traigo un vídeo en donde le consigo una novia a mi amigo esto se va a poner épico espero que les guste el vídeo mi gente y vamos con el vídeo de una vez vamos arrancar de una vez vamos de una vez hola puedo hacer tu amigo no xd hola oh oh no estás enojada no quiero preguntarte qué haces mi amigo quiere ser tu amigo sácalo antes que lo mate es buena persona te llamas merlina mi mejor amigo quiere ser tu amigo lo aceptas es genial y es rico millonario muy rico multimillonario sí tengo muchos robos sí sí bueno hablo un poco vuelvo ahora por qué y y ¿Qué pasó? Lo boté ¿Por qué? Me mató Oye ¿Qué? Hay más chicas ¿No te sientas mal? No, XD Tiene un test, XD Hola Oli Hola XD Amigo ¿Eres emo? Sí Increíble Sí ¿Tu casa es negra? Amigo, ven Sí, sí Pues sí ¿Puedo verla? Mmm En verdad acabé de entrar Ah, entiendo Ah ¿Eres nueva? Mmm Sí Mi amigo Mi amigo te mostrará la ciudad Es su auto Mmm, ok Amigo Ve con él Sí ¿Son amigos o gemelos? Ambos Aquí D Uf, ok Cuídale Amigo Jajaja Jajaja No manches ¿Qué pasó? Nada Tu auto amigo Aquí Se quema Se me quemó No Apaga el fuego Va a explotar tu auto Eso me da miedo Moto no amigo Moto no le da miedo Ah ok Ok Bien Sigue Bien Se fue Al fin del mundo por favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bro, esta bonita tu casa Esta genial tu casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Volvió? Sí, hola Hola Esta es en mi casa Qué linda Gracias Gracias ¿Mi amigo te llevó a comer helado? De nada Ok, no Mi amigo te llevó a comer helado El lío quiere llevarte Ok, llévala ¿Vale? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Mi café se quemó Sí, Santa Ey, oye, oye Bueno Chao ¿Eh? ¿Cómo que chao? Mi amigo está Loco Sí, gustas A él, ¿qué le gusta? Sí, ¿eh? Sé su novia No sé, te invita Vamos para ver qué dice Bueno Gracias por todo De nada Amigo, dile Ella quiere saber Que me gusta ¿Quieres ser novia? ¿Quieres ser novia? De nada ¿Sí o no? Sí No entendí ¿Son pareja? ¿Son pareja? Sí ¿Qué feliz estoy? ¿Qué feliz estoy? Se, staring No� No 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 ¡Gracias!